de la ciudad 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 de give faith y el gobierno pagó unas portadas falsas que es como se les llama publicitariamente a ponerle una un anuncio adelante a la primera página grandes logros grandes logros dominicanos entonces conocelos celebralos y sigamos avanzando porque lo de seguir no se queda entonces todo Todo esto, un esfuerzo para que en los espacios públicos la gente no estuviera viendo las primeras páginas con las fotos de la Marcha Verde. Que algunas no fueron muy generosas las fotos. Pero los titulares fueron... Pero los titulares sí, sobre todo. Pero vamos a verlo entonces aquí en vivo. Mira, este es el nuevo diario. Eso era lo que veía la gente, ¿verdad? Entonces, esa falsa portada tiene cuatro páginas porque cubre el periódico por delante y por detrás. Grandes logros, ahí los logros y aquí los logros. En fin. Es lo mismo en todos los periódicos. Es lo mismo. Entonces, de esa manera la gente no vio en los espacios públicos contundente marcha contra la corrupción. Esto era para tapar esto. Entonces... Diario Libre. Es la misma portada falsa y la portada de Diario Libre, aunque no todos los medios pusieron su principal titular relacionado con la Marcha Verde, sí que todos, creo que todos, pusieron como foto principal la de la Marcha Verde. Marcha Verde, Renueva Abríos. Renueva Abríos. Y esta es la portada principal de Diario Libre. Entonces, el día, ¿verdad? El día lo puso más pequeño. Pero contra corrupción y una foto que no está tan grande, pero que muestra. Eso es la avenida Bolívar. Y eso es un pedazo de la marcha nada más. Esto sí me sorprendió. Sí. Reclaman castigar la corrupción. Dice, miles marchan denunciando impunidad. Exacto. Tremendo titular y es la portada de Listing Diario, la principal, falta el hoy. Pero el gobierno lo hizo así. Correcto. Entonces... Por último. El periódico hoy, el periódico hoy, que trajo ayer, también, su sábana, miles marcharon ayer contra la corrupción. Entonces, el gobierno lo tapó con esto. Por último, el Caribe, Uchi. Sí. Dicen, lucharán hasta que procesen corruptos. Este es el Caribe. Exacto. Con la misma falsa portada. Bueno, entonces, esa maniobra deja muy mal parado al gobierno. Es un gobierno empeñado en ocultar verdades. Pero la inversión en eso, por ejemplo, en Diario Libre, una página de falsa portada, alguien publicó ayer que costaba setecientos ochenta y tantos mil pesos, casi ochocientos mil pesos. Cuatro por ocho, treinta y dos. Tres puntos dos millones de pesos. En un periódico solamente. En un periódico. De los impuestos suyos. Entonces, ¿cuánto costará en hoy? ¿Cuánto costará en el distinto? Pero, además, porque hay estrategias y estrategas. Esto es un fallo. Cualquier estratega en comunicación sabe que esto es un error en comunicación. Porque se revierte la intención. Si la intención era, bueno, la intención supuesta, que era la de dar a conocer los seis años de logro de la ley. Todos sabemos que no. Lo primero es que los seis años se cumplen el 16 de agosto y ese día sale el periódico. Y si no sale el 15 o sale el 17. No, no, ese día sale. Eso es, ¿cuándo? Pasado mañana. Pasado mañana. Por tanto, el gobierno tiene, tenía todas las posibilidades, porque había gente del área de comunicación de algunos sitios diciendo, pero el gobierno tiene derecho a dar a conocer sus seis años de gobierno. Sí. Justo el día en que sabían que iba a salir en la portada de los periódicos los resultados de una marcha en contra de la corrupción y la impunidad, es un error de estrategia de comunicación garrafal. Y cualquiera que haya trabajado en esos temas sabe que esto se revierte. Esto va en contra incluso de la iniciativa original, porque lo que se ve es una posible intención de tapar una lucha a la que el gobierno no debería oponerse. Todo lo contrario. Y por eso sale bien parado el gobierno cuando dice, no nos oponemos a que caminen. Por eso no han visto desde el Palacio ninguna campaña. Y cuando hubo un grupo de personas que dijo que iba a ser una caminata en contra de la de la marcha verde, Montalvo dijo, nosotros nunca haríamos algo como eso, porque sería decir que están a favor de la corrupción. Y cuando se intenta tapar ese discurso que todo el mundo sabe, todo el que trabaja en medios de comunicación sabe, que sería la portada del lunes, si a la marcha le fue bien o le fue mal, eso iba a ser la portada de los periódicos del día siguiente, pagar una falsa portada, que así es como se llama, falsa portada. Nunca mejor ha aplicado el término. No, a mí me encantó. Grandes logros dominicanos con las obras del gobierno simplemente es un error de comunicación extraordinario. ¿Por qué? No sé si hay que importar los asesores nuevamente. Sí, ¿por qué? Porque lo que muestra es un gobierno desesperado por no permitir que la gente sepa la verdad, por ocultarle la verdad, por ocultarle la realidad, por ocultarle los hechos a la gente. Y bueno. Un esfuerzo, además con mucho dinero del pueblo dominicano. Bueno, ahora bien, eso es intentar ocultar verdades, pero ¿qué de decir mentiras y decirlas en un proceso judicial? Ustedes recordarán cuando la Procuraduría General de la República sometió el expediente Odebrecht, que dijo que eso era un expediente formidable y todo esto, y que el Procurador Jean Alain Rodríguez dijo que la Procuraduría había investigado el caso de Punta Catalina y que ahí no hubo sobornos. Los recordamos todos, ¿verdad? El periódico Diario Libre... Mira, le hubiera resultado más ponerle la contraportada a este. El periódico Diario Libre tuvo acceso al expediente y ha encontrado una perla que nos regala hoy a todos los dominicanos. Al escrito de la defensa de Rondón. Exactamente. Odebrecht pagó a Rondón 20 millones de dólares por gestión de Punta Catalina, en la que no hubo sobornos según el Procurador. Esa obra no figura en el expediente, quizás eso sea hasta bueno, porque el día que cambia una cosa, como eso no lo han juzgado, entonces se puede juzgar. Entonces, fíjense lo que pasa. Ángel Rondón, que sabe jugar sus cartas, pone en su escrito de defensa ese dato. Diario Libre tuvo acceso y lo sacó. Y con mucho acierto lo pone como la noticia principal de hoy. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que Ángel Rondón pone una carta que le envió Vasconcelos Cruz, que era el director de Odebrecht aquí en la República Dominicana cuando se estaban pagando los sobornos. Una carta en la que le comunica que por su gestión para que se aprobara en el gobierno y en el Congreso que le entregaran esa obra a la Odebrecht, Punta Catalina, a él le estaban depositando 20 millones de dólares. Diario Libre calculó la tasa de aquel momento y eso son, ese paguito que le hizo la Odebrecht a Ángel Rondón, dicho por él mismo y puesto el documento por él mismo, es de 877 millones 521 mil 384 pesos con 13 centavos. 877 millones y medio de pesos a él porque gestionó que lo aprobaran. Porque gestionó que lo aprobaran. Entonces, cuando una empresa le paga a un individuo porque majareteó los contratos y amarró la cosa y andaba con el maletín, le da a esa persona 877 millones y medio, obviamente que ese es el reparto. Perdón, inicialmente ese monstruo. Sí, ah no, pero espérate, no he llegado ahí, porque eso es muy importante, pero no quiero llegar todavía. Señorías, señores, ¿de dónde van a salir 877 millones de pesos si no es de la sobrevaluación de Punta Catalina? Que alguien lo diga, el gobierno que habla tanto, que lo diga, debería publicar falsas portadas en todo lo periódico diciendo de dónde salieron esos 877 millones y medio de pesos que la Odebrecht le paga a Ángel Rondón por su genial asesoría y por su provechoso maletín. Entonces, oigan lo que dice, oigan el texto de la carta de Vasconcelos Cruz Ángel Rondón dice, nos dirigimos a usted en atención al contrato de consultoría de la referencia, es decir, el de Odebrecht con Punta Catalina, a fin de comunicarle que en fecha del 14 de abril del 2014, la sede EEE y nuestra empresa, la Odebrecht, suscribieron el contrato de construcción del proyecto Planta Termoeléctrica Punta Catalina, por un monto de 2.040.747.000 pesos. En consecuencia, habiendo realizado, le dice a Rondón, ¿verdad?, habiendo realizado sus actividades conforme a lo previsto en el citado contrato de consultoría y en atención a lo acordado respecto del porcentaje a aplicar para este proyecto, mediante el presente documento emitimos la presente orden de proceder para confirmación del pago de la suma de 20.407.474 dólares con 5 centavos. Repito, 20 millones de dólares más 407.474 dólares. Y esto se continúa. Equivalente al 1% del monto del contrato del proyecto Planta Termoeléctrica Punta Catalina. Y aclara, además, y oigan esta parte. Si el gobierno tuviera ganas de hablar como lo tenía para tapar la marcha verde, debería estar explicándole a este país hoy lo que sigue aquí de la carta de Vasconcelos Cruz a Ángel Rondón. Dice, El 1% a pagarle se aplicará al monto final del contrato y en ese sentido el saldo por pagar, si lo hubiere, será acumulado al pago progresivo durante el desarrollo del proyecto hasta su culminación. ¿Qué es lo que se entiende de eso? Que le estaba pagando el 1% de los dos mil y pico. De lo contratado. De lo contratado. Pero lo que le está diciendo es que si hay más dinero hay más 1%. Ya que aquí le gusta hablar tanto de lo contratado y lo pagado. Sí. ¿Qué quiere esto decir? Señores, que le vamos a pagar más dinero del bolsillo suyo a Ángel Rondón. Eso es lo que dice eso ahí. Entonces, el procurador que dijo que la procuraduría investigó el caso de Punta Catalina y que en ese no había soborno y aquí está. Ángel Rondón sabe lo que está haciendo para defenderse. Eso, eso, lo que busca muy probablemente que le busque un bajadero a él porque él sí sabe cosas del gobierno con el caso de la Odebrecht y está soltando esta lante. No, Uchi, además... Está soltando esta... Ustedes verán lo que va a pasar con Ángel Rondón. Pero él ha dicho desde el principio que tiene en sus manos el contrato que tiene como consultor desde el año 2010 con Odebrecht donde se establece que su trabajo era de lobby, de lobismo. Entonces, como en República Dominicana el lobismo no está prohibido, por eso, el gran reto del Ministerio Público es detectar cómo de las manos de Rondón llegó el dinero a los supuestos sobornados. Porque si Ángel Rondón sigue mostrando los documentos firmados y aquí no se demuestra ilegalidad en sus contratos, él la va a tener más fácil probablemente que cualquiera en los tribunales. El tema está... Uchi, el tema está en que el Ministerio Público tiene que demostrar con sus pruebas y eso va a ser sumamente relevante que él sobornó a los legisladores que aprobaron esos préstamos, que sobornó a funcionarios públicos para que sometieran esos proyectos. Porque es evidente que está cumpliendo con lo que Odebrecht le pidió y está clarísimo que a través de esta carta Odebrecht le dice usted cumplió su misión y Punta Catalina se aprobó, se aprobó y por eso la importancia de que el Ministerio Público haga este expediente de una manera sólida y fuerte para que pueda contrarrestar cualquier alegato de esta naturaleza y pueda tumbarlo a través de la demostración de todo lo ilegal e irregular que se supone que hay detrás de estas operaciones que era lograr que Odebrecht ganara los concursos por encima de cualquier otra propuesta porque ese era el trabajo de Rondón. Sí, lograr que ganara los concursos por encima de cualquier otra propuesta aunque hubiera un concurso entre comillas. como contratando un brujo rezándole a San Paco al Bailón o sobornando a ministros y a legisladores. Precisamente. Entonces, por él está confesando, esto es una confesión, esto es una confesión, lo que pasa es que él confiesa lo de él y con eso le está demostrando al gobierno que entonces si él dice lo de él, él puede decir lo del gobierno. parece estarse vacunando de un escenario en el cual digan bueno, tenemos que salvar el gobierno pero a alguien hay que acusar, dale a este que fue el que repartió. Entonces, él lo que está diciendo es si lo condenan todo lo que él puede revelar y esto es grave, esta primera muestra, este botón de muestra tiene toda la gravedad. Entonces, ese gobierno que quiere, tiene tanto afán por tapar la verdad de la marcha verde, tapando la portada de los periódicos, entonces, está ocultando otras verdades muy grandes, muy grandes. Cuánto afán de decir que Punta Catalina no, cuánto afán y resulta que Ángel Rondón aporta en su escrito de defensa una prueba de los sobornos de Punta Catalina. Yo creo que vale la pena incluso buscar el presupuesto sometido por Odebrecht para Punta Catalina porque me gustaría ver en qué capítulo del presupuesto aparece lobby. Un millón de pesos. Mil millones de pesos. Sí, claro, porque en el presupuesto tiene que estar incluido. Ninguna empresa va a perder 877 millones de pesos para ganar un concurso. evidentemente eso está dentro del margen de beneficios que se supone que va a obtener y si ese es el lobista el que sirvió de intermediario para que ganara entre comillas Odebrecht ese concurso que es lo que dice la carta usted cumplió con su función. Entonces, ¿a cuánto ascienden los beneficios de los ejecutivos de Odebrecht? Tiene que estar por encima del costo de la obra evidentemente porque toda empresa hace esto para ganar recursos. ¿Y de dónde los sacan? Del aire. De la sobrevaluación que el procurador no quiere investigar y la cámara de cuentas no quiere investigar todos miembros del partido el procurador y los de la cámara de cuentas. De ahí sale de lo que ellos no quieren investigar. Por eso es que aquí se impone la independencia de la justicia. Oiganme, hay que pensar en eso y ponerse a eso y realizar eso antes de estar pensando hasta en elecciones. Aquí las voluntades de todos los dominicanos de todos los sectores de la vida nacional tienen que unirse para decir exigimos aquí una reforma inmediata que ponga que ponga en China que ponga difícil que ponga difícil no que prohíba que militantes políticos ocupen puestos en la judicatura en el ministerio público en la cámara de cuentas en la justicia electoral le hace junta central y tribunal superior electoral en el tribunal constitucional en el tribunal superior administrativo la justicia hay que purgarla de la plaga partidista purgarla de todo político que esté ahí colocado para garantizar la impunidad ese es un paso que hay que darlo ya hay que darlo ya además con un gobierno que miente de manera oficial porque eso es mentir de manera oficial oficializar la mentira señores es terrible lo que nos está pasando es terrible la situación en que nos han colocado es terrible la situación de una patria que fundó Duarte para ser administrada con transparencia y con honestidad terrible y sólo nosotros los ciudadanos podemos hacer que esta patria salga de ese hoyo obviamente ellos no lo van a hacer pero obviamente si lo van a hacer si la presión de cada ciudadano y de cada ciudadana crece la presión pacífica pero la presión eso es democracia y cada vez que ustedes ven a un candidato a un partido promoviendo el personalismo fulano ese es el que va a derrotar a todos los demás me engano el líder me engano el benefactor de la patria ya los tiempos no están para eso la democracia es horizontal por eso a la marcha verde a cada momento le toman en cuenta ah pero no tienen un líder hoy quien ha dicho que se necesita un dictador o un caudillo o un falso mesías justamente la mayor prenda que tiene ese movimiento que no tiene un líder y porque no tiene un líder porque la autoridad organizativa es horizontal no vertical no uno arriba que da las órdenes a los que están abajo es democrática democrática eso es democracia están locos porque tenga un líder para buscarle la séptima pata a ese líder y entrarle por ahí eso es lo que sucede entonces las mentiras están a la vista de todo el mundo si no nos decidimos todos a luchar no lloremos después no lloremos no lloremos